La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su reconocimiento a la Suprema Corte por sus resoluciones en las acciones de inconstitucionalidad 128-2015 y 32-2016 promovidas por este organismo. La primera resuelta el pasado 10 de julio, sobre el artículo 84 de la Constitución Política de Tlaxcala, que establecía que los jueces de primera instancia al cumplir 65 años podrían ser removidos de su cargo mediante el procedimiento para la aplicación de sanciones contemplado en la Ley de Responsabilidades y Sanciones de los Servidores Públicos en la entidad. Dicha norma fue considerada por la CNDH como un acto de discriminación por edad y violatoria del derecho al trabajo digno. Al resolver el asunto, la Suprema Corte definió que la separación del cargo de juez por cumplir 65 años opera como un retiro forzoso por ministerio de ley y que de ningún modo la edad puede ser considerada como causal para iniciar procedimiento de responsabilidad y suspender del cargo al juzgador. Para la CNDH, el pronunciamiento hecho por el alto tribunal da luz para el debido entendimiento de la norma y evita que se susciten violaciones a derechos humanos por una mala interpretación y aplicación de la ley. En la acción de inconstitucionalidad 32-2016, se impugnó el artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas, que restringía el acceso al matrimonio celebrado únicamente entre un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo. El máximo tribunal declaró la invalidez de la norma e incluyó el artículo 144 del mismo ordenamiento, que exigía que el matrimonio tuviera la finalidad de perpetuar la especie. La Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó que fue una decisión novedosa y progresiva del alto tribunal y con los criterios progresistas que ha emitido respecto del tema del matrimonio igualitario, consolida la protección de los derechos humanos sin distinciones. Canal Judicial, Marta Rodríguez.